Música Buenas noches, un gusto saludarles una vez más Aquí está David, mamá Julia con nosotros esta noche Estamos una vez más apartando este tiempo para nuestra oración Y vamos a venir delante del Señor para poner nuestras vidas en sus manos Pero quiero antes de comenzar a leer un pasaje de la palabra que me ha impactado Y es un versículo que a lo mejor a usted le va a llamar la atención también Está en Santiago capítulo 1 versículo 2 Es el versículo que puse como descripción en este video Perdón Es tu teléfono Ok, ya sé que es Bueno, otra vez saludos a todos No había cambiado al video, a la cámara Pero bueno, gracias Ruth por decirnos Yo dije, todo se ve bien, pero no No estábamos en la cámara Bueno, vamos a Les decía que gracias por dejarnos entrar a sus hogares A través de este medio Y poder estar con ustedes ahí en su sala O en su carro No sé, donde quiera que estén Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo Es un tiempo de oración Vamos a venir al Señor con confianza Para ponerle nuestras peticiones Nuestras vidas en sus manos Pero también antes vamos a reflexionar un poquito En lo que dice la palabra de Dios Aquí en Santiago capítulo 1 versículo 2 Como les decía es un versículo Que yo creo que les va a impactar esta noche Así como me ha estado impactando Y porque miren lo que dice Hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Voy a seguir leyendo Pero nada más para comenzar en este versículo He estado hablando un poquito de esto En nuestras lecturas Y cómo es posible que podamos tener gozo en medio de las pruebas Pero Santiago nos anima Nos da este pasaje Y nos dice que tengamos gozo En medio de las pruebas Algo que quiero que miren es interesante Es algo que nosotros tenemos que decidir Es nuestra decisión Compadecernos de nosotros mismos Y llorar por nuestras penas Y nuestros sufrimientos O también es nuestra decisión Levantarnos y seguir adelante Confiando en el Señor Sabiendo que Él está con nosotros Mire lo que dice Santiago Es precisamente eso Que tomemos una decisión Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Pero lo que más Él quiere animarnos Él nos quiere decir Que tomemos esa decisión Pero Él nos da unos argumentos Que son muy importantes Y el verso 3 dice Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Se mantenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Sin que os falte cosa alguna Si usted se da cuenta Esto último que dice El versículo 4 Es el resultado De 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 tener De decidir Tener gozo En medio de nuestras circunstancias Lo que Lo que Necesitamos mirar Es lo que Dios quiere hacer Con nosotros Y en el verso 4 Nos dice que La obra completa De todo este proceso Es de que podamos ser perfectos Sin que nos falte cosa alguna Es interesante Deberíamos Bueno a mí me llama la atención Este pasaje Para estudiarlo Dedicarle más tiempo Para estudiarlo Y poder aprender más Sobre el sentido del versículo Pero a simple vista Cuando nada más lo leemos así Nos damos cuenta que Hay un propósito En todas las cosas que pasamos No quiere decir que Dios Este mandándonos pruebas Que Él quiere que suframos No es que Dios Este provocando Que nos vayan malas cosas O que tengamos una enfermedad Simplemente nuestra vida Como seres humanos Está llena de sufrimiento Sea usted cristiano O no sea cristiano La diferencia es de que Cuando somos cristianos Vemos Podemos mirar Que hay un propósito En medio de eso Dios quiere ayudarnos A madurar Y Dios tiene poder Para que aún Las circunstancias Difíciles que vivimos Se las puede convertir En algo bueno En algo beneficioso En algo que nos va a ayudar A nosotros a crecer A madurar Y hacer perfectos Como dice este versículo Por último Quiero leer el versículo 5 Que dice Si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dada Y luego el 6 dice Pero pida con fe No dudando nada Estamos hablando Estos primeros versículos Nos están hablando Acerca De que las pruebas Son Para que nuestra Para que nuestra fe Dice la prueba De vuestra fe Produce paciencia La fe está En medio de todo Este proceso Y una de las cosas Que dice el verso 6 Es que si Nos acercamos a Dios Si pedimos a Dios Podamos acercarnos A Él con fe Y acuérdense Que para que esta fe Funcione Para que esta fe Sea una fe Eficiente Es una fe Que viene de la prueba Es una fe Que viene De un proceso En el cual Nos ayuda a ser perfectos Y claro Cuando estamos Cuando llegamos Al final de ese proceso Podemos acercarnos A Dios Sabiendo que Está ahí Para ayudarnos Y para Para escuchar Nuestras peticiones Así que Vamos Yo les invito Para que podamos Tomar tiempo Y seguir meditando En este pasaje Tal vez Usted puede Mirar Y Dios le puede guiar Y aprender algo Diferente Y si lo hace Le pido que lo comparta Con nosotros Pero este pasaje Es muy hermoso Empieza con Una declaración Un poco Rara Que nos Llama la atención Y nos Hace pensar Como es que las pruebas Pueden ser Que pueden producir Gozo Pero El apóstol Nos llama Aquí Para que tomemos Esa decisión De mirar Que el sufrimiento Las pruebas Que vivimos No son un fin En sí mismas Sino tienen un propósito Y yo sé Que es difícil Poder decir A lo mejor No 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 está diciendo Que vamos a agradecer Por todo lo malo Que nos pasa Pero En este pasaje Específicamente Nos dice Que escojamos Vivir Sobre Nuestras circunstancias Es difícil La vida Yo creo Que no hay nadie Que no Haga sufrido Y si hay alguien Que no haya sufrido No se preocupe Ya va a sufrir El sufrimiento Viene porque es parte De la vida Pero lo que Nos anima El apóstol Santiago Aquí es a poder Tener gozo En medio del sufrimiento En medio de las pruebas Porque sabemos Que no estamos solos Sabemos que Dios Tiene un propósito Sabemos que Dios Está con nosotros Y que Él quiere Que crezcamos Y va a ser Tiene el poder Suficiente Para que En medio de estas Tribulaciones Y sufrimientos Se los va a convertir En algo bueno En algo de beneficio Para nosotros Confiamos en eso Y si estamos En una necesidad En una prueba En un medio De sufrimiento Vengamos al Señor En esta noche Especialmente Y pidamosle Que nos de su dirección Que nos ayude A ver lo que tiene Para nosotros Porque Él no nos ha dejado Él no nos abandona Y no estamos Ninguna de las circunstancias Que vivamos Por muy difíciles que sean Se escapan de su plan De su propósito Y de su poder Él todavía Tiene control Sobre todas las cosas Y está aquí Para ayudarnos Así que cualquiera Que sea nuestra situación Nuestra circunstancia Vamos a venir En esta noche Y vamos a ponérsela Delante de Él Y decirle Que Él obre ¿Verdad? Que Él sea quien Actúe Y que convierta Todas esas cosas En algo bueno En algo de beneficio Él tiene poder Para poder Obrar En nuestra necesidad Así que vamos a venir Delante del Señor Y como siempre Vamos a cantar una canción Un himno Esta noche Tenemos gozo Dios Dios no quiere Que estemos asustados O que andemos con miedo Yo sé Hay que seguir Todas las instrucciones Y las direcciones Tiene que usar su mascarilla Y estar a seis pies Alejado de las personas Pero No No quiere decir Que vamos a andar con miedo Dios quiere Que haya gozo En nuestro corazón Y vamos a pedirle Esta noche al Señor Que si la situación Que está pasando Nos está afectando Está Está haciendo Que vivamos con miedo Y perdiendo el gozo Que en esta noche Dios pueda tocar Nuestro corazón Y nos dé esa paz Y nos dé ese gozo Que necesitamos Amén Así que vamos a A cantarle al Señor Y vamos a Reconocer que Que en Él Podemos encontrar Ese gozo Que el mundo No nos puede dar Vamos a cantar Grande gozo En mi alma Pues Jesús Conmigo está Y su paz Que ya gozando estoy Por siempre durará Grande gozo Cuán hermoso Paso todo el tiempo Bien feliz Porque veo de Cristo La sonriente paz Grande gozo Grande gozo Siento en mí En mi alma Hay un canto En mi alma Hoy Melodías A mi Rey En su amor Feliz y libre Soy Y salvo Por la fe Grande gozo Cuán hermoso Paso todo el tiempo bien feliz porque veo de Cristo la sorbiente paz, grande gozo siento en mí paz divina hay en mi alma hoy porque Cristo me salvó las cadenas con valla están Jesús me libertó grande gozo cuando hermoso paso todo el tiempo bien feliz porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús por su gracia a la gloria gozándome la luz grande gozo cuando hermoso paso todo el tiempo bien feliz porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí amén ese es el gozo de Dios que pone nuestro corazón y vamos a pedirle que pueda poner ese gozo en cada uno de ustedes verdad y de nosotros así que vamos a venir al Señor en oración y vamos a pedir por nuestras peticiones ahí donde usted está vamos a confiar en el Señor que le escucha nuestra oración y claro vamos a orar por nuestra familia aquí David sus hijos su familia por mamá Julia su familia por quién mi hija y mi hermano Juan de Cuernavaca amén vamos a orar morando vamos a orar por la familia y todos los hijos amén así que y por cada uno de ustedes verdad que están ahí a veces alguien se me escapa de la memoria pero el Señor conoce a cada uno de nosotros y confiamos en que Él escucha nuestras oraciones nuestras peticiones así que vamos a venir delante de Él esta noche vamos a orar Señor te damos gracias una vez más por permitirnos venir delante de tu presencia esta noche Señor para orar para poner Señor nuestras peticiones en tus manos nuestra vida Señor en medio de todo lo que vivimos Señor como sociedad Señor como Señor comunidad aquí Señor en Los Ángeles en estas áreas Señor en estas áreas con la pandemia los incendios Señor es un tiempo difícil Señor pero te pedimos Señor que tú sigas obrando Señor que tú puedas dirigir todas estas cosas Señor para tus propósitos Señor y que podamos Señor ver que que tú tienes un plan que tú estás en control Señor de todas las cosas Padre te pedimos por aquellas personas que están trabajando en apagar los incendios Señor no solamente aquí en California pero en los diferentes estados donde están surgiendo estos incendios Señor te pedimos por tu ayuda Señor por tu fortaleza porque tú Señor les des fuerza Señor a las personas que están trabajando Señor en apagar los incendios y también por las familias que han sido evacuadas Señor las personas que están que a lo mejor perdieron su casa Señor te pedimos por todas esas familias Señor que están en peligro Señor que están sufriendo Señor por estos incendios Señor los ponemos en tus manos Señor y ayúdanos para que como iglesia podamos estar dispuestos a tenderle la mano a la gente que necesita Señor que podamos estar ahí para ayudar Señor a las personas que podamos Señor que podamos ser un instrumento Señor en tus manos en medio de todas las cosas no solamente de los incendios pero en medio de la pandemia Señor que vivimos también que podamos Señor mostrar tu amor Señor con las personas que están alrededor que tal vez están enfermas Señor que podamos Señor ayudar Señor en la medida de nuestras posibilidades Señor que podamos Señor que nos puedas usar para bendecir Señor para ayudar para edificar Padre que como iglesia estemos dispuestos Señor para ayudar en las necesidades que hay a nuestro alrededor Señor dar esa palabra de aliento Señor y también aportar Señor con los recursos que tenemos Señor sea poco o mucho Señor que podamos ser de bendición a las personas alrededor Señor nos ponemos en tus manos como iglesia Señor y te pedimos que nos ayudes a dar testimonio Señor de ti en medio de las circunstancias que vivimos Señor te pido por mis hermanos Señor ahí donde están Señor que tú Señor pongas tu amor pongas tu espíritu en sus vidas Señor de tal manera que podamos Señor caminar conforme a tu voluntad Señor y hacer las cosas que tú quieres que hagamos Señor de tal manera que podamos Señor reflejar tu amor Señor y reflejar tu carácter Señor en medio de nuestra sociedad que vivimos Señor nos ponemos en tus manos en esta hora Señor y te pido por las necesidades que hay Señor por mis hermanos que están enfermos Señor nos recordamos de mi hermana Lidia Señor de sus hermanas Señor sigue obrando en sus vidas Señor te pido por María Calife por su familia Señor también que tú obres Señor en su salud Señor tú conoces Señor las situaciones por las que están pasando Señor pero te pido que tú obres Señor también te pido por Vianney Señor también por su salud por todo ese proceso Señor ese tratamiento que va a atravesar te rogamos Señor que tú estés con ella y le ayudes Señor te pido por su familia por Raúl por los niños Señor que tú Señor les guardes cada día Señor y les bendigas Padre también te pido por mi hermana Loera Señor también por su salud Señor por su Señor relación espiritual contigo también Señor por su familia Padre la ponemos en tus manos rogamos por tu bendición para su vida Señor por sanidad también Señor que tú le sigas fortaleciendo cada día Señor te pido por mamá Julia Señor también para que tú Señor estés obrando en su cuerpo Señor y puedas darle sanidad Señor y fortaleza Señor en medio de las molestias Señor y el dolor que tú puedas ayudarle y sanarle Señor la ponemos en tus manos en esta hora Señor te pedimos por su familia por cada uno de sus hijos Señor te pido por hermano Juan allá en México y por la iglesia Señor que dirige Padre que tú le des Señor visión y le des liderazgo y dirección para que él pueda hacer tu voluntad Señor en esa iglesia Padre ponemos en tus manos a mamá Julia Señor y te pedimos que seas tú Señor quien sigas cuidando de ella Señor y fortaleciéndole Señor también te pido Señor por mis hermanos Gamarra Señor ahí donde están también ayúdale Señor guárdales fortaleceles y úsales para tu gloria Señor también me recuerdo de Tomás y Juan Señor te pedimos por ellos que tú le sigas dando de tu fortaleza Señor y les uses Señor en donde quiera que van en donde quiera que van que sean de edificación a tu iglesia Señor donde quiera que ellos Señor trabajan para ti Señor los ponemos en tus manos Padre te pido por mi hermana Otiquia Señor por su hermana Teresa Señor y por sus hijos Padre que tú estés con ellos Señor y sigas teniendo cuidado de ellos Señor ayúdales cada día Señor para que sean de bendición donde quiera que están Señor y que a través de ellos Señor la más gente pueda saber de ti Señor los ponemos en tus manos Señor también nos recordamos de Javier y Leiri Señor te pedimos por ellos por sus hijas Señor allá en Venezuela Padre que tú Señor les ayudes y les guardes Señor también te pido Señor por Nila Padre que tú sigas cuidando de ella de su esposo Señor que Señor les proveas todo lo que necesiten Señor también te pedimos por John y Viviana Señor tú conoces esta pareja Señor te pedimos Señor que tú sigas obrando en ellos toques sus corazones Señor y te pedimos por los niños Señor que tú bendigas a cada uno de ellos Señor y les guardes en tu mano de poder Señor también te damos gracias por Lucy y su familia Señor te pido que ahí donde están Señor tú puedas seguir cuidando de ellos gracias te damos por ellos y te pedimos que tú les bendigas Señor también te rogamos por Adna y por Pepe Señor por sus hijas Señor guárdales de todo peligro Señor protégelas Señor en donde quiera que están Señor en su trabajo Señor guárdales Señor los ponemos en tus manos Señor me recuerdo también de Rocío y Segundo Señor en esta hora Padre los ponemos en tus manos te pedimos que tú Señor sigas dirigiendo sus vidas Señor y les sigas guardando y bendiciendo Señor que tú Señor puedas seguir Señor dándoles fortaleza Señor en cada día y bendícelos a ellos y a sus familias Señor los ponemos en tus manos Padre también te rogamos Señor por mi hermano Ramiro Señor por su esposa por mi hermana Cari Señor los ponemos en tus manos que tú sigas Señor usándoles para tu gloria Señor y te pedimos Padre que tú puedas bendecirles cada día Señor juntamente con sus familias Señor los ponemos en tus manos en esta hora Señor te rogamos por mis hermanos a Ponce Señor por sus hijos te pedimos también tu dirección tu guianza tu cuidado Señor para ellos que tú estés con ellos y les bendiga Señor te rogamos Señor por Cristina Padre que tú sigas usándole para que ella pueda seguir hablando de ti donde quiera que va úsala como un instrumento en tus manos Señor tú has prometido en tu palabra Señor Señor que cuando vamos a dar testimonio de ti solamente abramos nuestra boca y tú vas a poner en nuestros labios Señor las palabras que tenemos que decir así que te pedimos por Cristina que tú sigas bendiciéndola y usándole para tu gloria y que el Señor también bendiga a su familia que toque sus corazones para que ellos puedan buscar de ti Señor los ponemos en tus manos en esta hora Señor también te damos gracias por la familia de Janet Señor te damos gracias por sus por sus hijas por Nathan por cada uno de ellos Señor también te rogamos Señor por por sus papás Señor por su hermana Señor por su familia Señor que seas tú Padre Celestial cuidando de ellos dándoles fortaleza cada día Señor y bendiciéndoles a cada momento Señor los ponemos en tus manos Señor te pedimos Padre que seas tú obrando también Señor en la vida de Marta Señor y su familia Señor los ponemos en tus manos en esta hora Señor te rogamos por Delia también Padre que es tú Señor le bendigas juntamente con su familia que tú Señor puedas Señor poner en sus corazones ese deseo de buscarte Señor y que les guardes en todo momento en todo tiempo Señor te pedimos por tu fortaleza Señor para Delia Señor en su cuerpo Señor para que tú le bendigas y le ayudes en su salud Señor y a cada uno de su familia Padre los ponemos en tus manos en esta hora Señor y confiamos en ti Señor que tú estás Señor con ellos también te damos gracias Señor por Modesta por Uri Señor por sus familias también Señor te pedimos que tú sigas cuidando de ellos les dirijas Señor que puedan hacer tu voluntad que tú Señor les ayudes Señor para que puedan seguirte Señor y servirte donde quiera que van los ponemos en tus manos Señor para que tú estés con ellos también te damos gracias por Alma por su mamá Señor por sus familiares gracias porque tú has estado con ellos Señor y te pedimos que tú les bendigas y les fortalezca Señor también te damos gracias por mi hermana Elizabeth Señor ahí donde está te rogamos Señor Jesús que tú le bendigas le ayudes Señor cada día le fortalezcas Padre Santo que juntamente con su familia sigan buscando de ti Señor aprendiendo y creciendo en ti Señor que ellos Señor puedan seguir poniendo sus ojos en ti Señor y que puedan seguir adelante Señor gracias por ellos y por su familia Señor los ponemos en tus manos en esta hora Señor te pido Señor que bendigas Señor tu iglesia Señor que nos sigas usando para tu gloria las actividades que hacemos Señor este tiempo de oración aquí en Facebook Señor nuestra reunión del domingo Señor que seas tú Señor quien uses todas estas cosas que hacemos Señor para tocar los corazones Señor y que para que podamos Señor aprender más de tu palabra Señor que más gente Señor pueda conocerte a través Señor de estos recursos que tenemos Señor para llevar tu evangelio Señor también por nuestros grupos pequeños Señor que nos vamos a estar reuniendo Señor te pedimos que tú Señor dirijas cada una de las cosas que hacemos y que sean de impacto Señor que sean de bendición que sean de edificación Señor para tu iglesia Señor y que no solamente nosotros pero que podamos compartir todas estas cosas con aquellos que no te conocen Señor y que necesitan Señor escuchar tu palabra Señor nos ponemos todas estas cosas en tus manos Señor te pedimos Señor también por nuestra familia aquí Señor por los muchachos Señor por Isaí, Tonatiú, Tenochus Señor por Poyarixi Señor los ponemos en tus manos para que seas tú Señor tocándoles cada día y bendiciéndoles y dirigiéndoles Señor te pido por David Señor por su familia también sus hijos por Leslie Señor también cuida de ellos Señor y toca sus corazones cada día Señor para que ellos puedan saber que tú Señor tienes un plan y un propósito para ellos Señor nos ponemos en tus manos Señor gracias por Ruth Señor gracias por su vida Señor y por tener alrededor de nosotros Señor te pido que le sigas bendiciendo y la sigas usando para tu gloria Señor y que la guardes Señor también en todo tiempo te pedimos por ella Señor y gracias te damos Señor por todas tus bendiciones Señor esta noche Señor queremos poner nuestras peticiones en tus manos por las personas que hemos pedido Señor tú conoces si hay alguien que tiene una petición especial que tal vez está poniéndolo en tus manos en esta noche te pedimos que tú escuches su oración Señor y que respondas Señor obrando tu voluntad en cada vida Señor te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Amén Amén vamos a seguir adelante y vamos a terminar con un otro himno déjame ponerlo ok y esta himno es las pisadas del Maestro y una de las cosas que les animo a hacer es cada día decidir seguir a Cristo verdad y cada vez que nos levantamos tenemos que venir al Señor y decir este día quiero caminar contigo y este himno nos habla de eso verdad quiero seguir las pisadas del Maestro quiero seguir las pisadas del Maestro quiero ir en voz de mi Rey y Señor y modelando por él mi carácter canto con gozo a mi Redentor que hermoso es seguir las pisadas del Maestro siempre en la luz cerca de Jesús que hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz ando más cerca de Jesús cuando el maligno me quiere cantar cuando el maligno me quiere cantar siempre confiando en Cristo mi fuerte debo con gozo su nombre ensalzar que hermoso es seguir las pisadas del Maestro siempre en la luz cerca de Jesús que hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz sigo sus pasos de tierno cariño misericordia misericordia, amor y lealtad viendo hacia él por el don de la gracia voy al descanso gloriosa ciudad que hermoso es seguir las pisadas del Maestro siempre en la luz cerca de Jesús que hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz quiero seguir las pisadas del Maestro siempre hacia arriba con él quiero andar viendo a mi Rey gloriosa hermosura hoy podré descansar que hermoso es seguir las pisadas del Maestro siempre en la luz cerca de Jesús que hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz bueno es un gozo poder seguir al Señor poder servirle y tomar esa decisión cada día y confiar en que Él está con nosotros en cada momento así que gracias a Dios por este tiempo gracias a ustedes por apartar este tiempo y poder acompañarnos en nuestro tiempo de oración vamos a seguir confiando en el Señor vamos a seguir adelante y si alguien tiene una petición y no la pudo compartir todavía puede mandarme un mensaje ponerlo aquí en Facebook y vamos a orar juntos por su petición así que en cualquier momento que haya una petición déjenos saber y vamos a estar orando por ustedes y bueno nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión de la mañana a las 8 de la mañana nos vemos aquí en Facebook una vez más y mañana los que quieran entrar a nuestra reunión de Zoom voy a estar mandando la invitación para que se puedan conectar y nos podamos hablar un rato poder saludarnos bueno que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros esta noche hasta luego bye